En varias ocasiones he escuchado la palabra aprete como conjugación del verbo apretar pero nos queda la duda de si se dice aprete o apriete por eso hoy les traigo la conjugación completa del verbo apretar Bueno, el verbo apretar es como oprimir o estrechar algo, como apretar un nudo, ¿cierto? El asunto acá es que cuando observamos un verbo todo lo que hay antes de ar le vamos a llamar la raíz y esta parte es la terminación Resulta que en español hay verbos cuya raíz no cambia como es el caso del verbo amar Si observamos el verbo amar, tenemos amar y esta raíz am no va a cambiar en ninguna de sus conjugaciones Yo amo, yo amé, yo amaba, yo amaría, esto no cambia Pero hay verbos en español que al conjugarlos la raíz cambia y es el caso del verbo apretar Vamos a ver cómo cambia Me borraron el tablero, aprovechemos Empecemos con el tiempo presente del verbo apretar Para la primera persona, no decimos aprieto, que sería lo ideal Un verbo regular, ¿cierto? Para conservar esa raíz Pero resulta que ahí se incluye la i y lo vuelve irregular Yo aprieto Yo aprieto Tú, nuevamente, tú aprietas Él o ella aprieta Pero nosotros aprietamos No Apretamos 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 el nudo Vosotros apretáis Ellos aprietan Nuevamente Ellos aprietan ¿Cómo hacemos nosotros para saber cómo conjugar un verbo como apretar? Vamos a tomar como modelo de conjugación el verbo acertar El verbo acertar, cuando lo conjugo en tiempo presente Primera persona, queda yo acierto Miren, resulta que esta e se convierte en i-e Lo mismo que sucede con apretar No digo aprieto, sino aprieto I-e, aprieto Entonces podemos tomar como modelo de conjugación el verbo acertar Si usted duda de cómo se conjuga el verbo apretar Llévese para la mente Verbo acertar Y conjúguelo Si se le hace fácil por ese lado Lo puede tomar como modelo de conjugación Acertar Yo acierto Tú aciertas Él acierta I-e, i-e Y con el verbo apretar también Vámonos con el pasado El pasado perfecto Pretérico Yo Aquí si no vamos a decir apriete Aquí funciona como regular Yo Apreté Tú Apretaste Él o ella Apretó Nosotros apretamos Vosotros apretaste Ellos apretaron O sea que en el pasado Del verbo apretar Se mantiene la conjugación regular No cambia este verbo Menos mal Vámonos con el futuro En el futuro queda yo apretaré No vamos a decir yo aprietaré No Yo apretaré Y adivinen qué Toda la conjugación del futuro También es regular Yo apretaré Tú apretarás Él o ella apretará Nosotros apretaremos Vosotros apretaréis Ellos apretarán Ese apret La raíz No cambia en el futuro Es decir Check Menos mal Vámonos con el copreterito Yo apretaba Recordemos que el copreterito Es ese pasado Que No sé exactamente Cuando pasó O No sé con exactitud La acción En el tiempo determinado Si yo digo yo apretaba Yo apretaba nudos En una empresa donde trabajaba Yo apretaba los moldes Los apretaba Diferente de decir Apreté moldes Como más Inmediato En el copreterito Es un pasado Yo caminaba Yo caminé Yo caminaba Yo caminé Así es como se puede Un poco identificar El copreterito Yo apretaba Tú apretabas Y adivinen qué Toda la conjugación Del copreterito Del copreterito Del verbo apretar Se mantiene En su conjugación Regular Esto quiere decir Que esto No va a cambiar Apret Recuerden la raíz Que expliqué al inicio Ese apret No cambia Así que Check Menos mal Vámonos con el Pospreterito El postreterito Es esa acción Que sucedería Si algo Como un condicional Por ejemplo Yo caminaría Todos los días Si no me diera pereza ¿Cómo quedaría con apretar? Yo Apretaría Apretaría Tú Apretarías Él Apretaría Nosotros apretaríamos Y esto No cambia En el post Pretérito Buenas noticias Menos mal Vámonos ahora Con el modo subjuntivo Que creo que es donde Puede estar un poco La complejidad Bueno El modo subjuntivo Generalmente Para poderlo Identificar O usar Yo le enseño A mis estudiantes Que pongan la palabra Ojalá Ojalá que Cualquiera de los Ojalá que Yo ¿Cómo quedaría Con el verbo apretar? Comenten Voy a esperarlos No mentiras No hay tiempo Ojalá que yo Apriete Así quedaría Ojalá que yo Apriete Ojalá que tú Aprietes Ojalá que él Apriete Pero ojalá que nosotros Apretemos Así como quedó en el presente Igual funciona en el subjuntivo Ojalá que ellos Aprieten ¿Listo? Ese es el subjuntivo Ese es el subjuntivo El deseo La duda La posibilidad Vámonos con el imperativo El imperativo indica mandato Orden Que se haga ya Esa acción Por ejemplo Camine Estudie Corra Verbo apretar Si yo le digo a una persona Que lo haga ¿Cómo quedaría? ¿Aprete? ¿O apriete? Oiga Aprete Oiga Apriete Oiga Comente Oiga Suscríbanse Vamos a ver cómo queda Imperativo Ey Apriete El nudo Apriete Y en el imperativo También funciona así Ey tú Aprieta el nudo Este para usted Ey Aprieta el nudo Para tú Ey Aprieta el nudo O por favor Aprieta el nudo Un imperativo Una orden Un favor Recuerden visitar mi página Web Profemonica.com Porque allá encuentran Artículos completos Sobre conjugación de verbos Gramática Ortografía Y ejercicios prácticos Y a continuación Les voy a dejar la tabla Completa de la conjugación Del verbo apretar Para que no se nos olvide Y por favor Aprieten El botón De suscribirse Y se suscriben Al canal de la profe Mónica Nos vemos En una próxima lección Chao Chao Subtítulos Subtítulos